¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Como ya sabéis y como ya comenté, este fin de semana quería grabar el vídeo de cuál es la mejor mira larga para utilizar en armas semiautomáticas, pero hoy he entrado al juego y he visto que solamente está la mira 3.0. Yo no sé qué me pasó por mi cabeza en su momento pero me pensaba que había más miras de lejana distancia aparte de las 3.0, pero bueno, igualmente se me ha ocurrido un vídeo aquí de la nada de comentar cuál es el mejor sniper para jugar a R6. Lógicamente estamos entre Glaz y Kali que son los dos operadores que tienen sniper dentro del juego y la verdad que entre sniper y sniper hay bastante diferencia, por eso aquí abajo en los comentarios quiero que me digáis cuál es el que más os gusta a vosotros o cuál es el mejor sniper que hay entre estos dos para ello vamos a jugar un duelo por equipos con cada una de esta de este arma y nada, voy también a dar mi opinión sobre qué, bueno cuál creo que es el mejor sniper dentro del juego, aquí tenemos el sniper de Glaz que tiene 71 de daño, una cadencia bastante bastante buena, la cadencia es lo rápido que dispara en este caso el arma, una movilidad de 36 y una capacidad de 15 balas por cargador, luego si nos vamos a Kali tiene mucho más daño las cosas como son, porque es un sniper que pega muchísimo, lógicamente depende de donde le des, pero tiene 127 de daño, una cadencia bastante, bastante, bueno una cadencia bastante notable, tarda bastante en disparar, porque como ya sabéis suelta un disparo este sniper y tiene que recargar otra vez la bala, por así decirlo, así que no es como el de Glaz por ejemplo tiene 50 de movilidad y 5 balas por cargador lo único bueno que tiene este este sniper, bueno comparándolo con el de Glaz es que tiene mucho más daño, vale y para ello vamos a comprobarlo en un duelo por equipos así que amigos y amigas no me voy a entender más como digo abajo en los comentarios quiero que me digáis cuál es el sniper que vosotros elegiríais, elegiríais no que vosotros utilizaríais, perdón en R6 como principal si tuvieseis que llevar uno en el equipo Kali o Laz vamos a comprobarlo en una partida de duelo por equipos vamos allá amigos, ha encontrado partida después de 25 minutos que me he tenido que cambiar de cuenta incluso para que encuentre partida porque no encontraba partida y nada por fin estamos aquí mapa de parque de atracciones vamos a empezar por Glaz que es al que conocemos que es con el que hemos jugado ya en duelo por equipos y hemos comprobado que se pueden hacer cosas la verdad con Kali sí que he visto en algún que otro vídeo por tu utilidad de que también se pueden hacer cosas en duelo por equipos pero yo sinceramente con el que más he utilizado de hecho a Kali todavía no la he jugado en duelo por equipos ha sido a Glaz así que va a ser con él con el que vamos a empezar este vídeo ¿cuál creéis que va a ser mejor o cuál creéis que va a funcionar más? yo creo sinceramente bajo mi punto de vista sin probar a Kali yo creo que es mejor el sniper de Glaz sin ninguna duda quiero decir a ver bueno es que a ver es depende es depende es depende es depende incluso de gustos ¿no? porque tú Glaz lo puedes jugar de una forma que Kali no me entendéis yo por ejemplo me puedo pegar con Glaz ¿por qué? porque tiene 15 balas tiene 15 balas tiene muy buena cadencia y y está bien aunque no haga mucho daño no está mal ¿sabéis? pero sin embargo Kali es un personaje tengo tengo bajo el volumen del juego dame un segundo me matan y cambio el volumen del juego tío no veo a nadie tío ¿qué está pasando? loco no estoy viendo absolutamente a nadie esto es increíble la verdad no estoy viendo absolutamente a nadie me encanta esto es increíble gran vídeo mejor persona uno muerto por aquí hoy me está holdeando vale vamos a subirle el volumen al juego vamos a subirle el volumen al juego la verdad vamos a subir yo también los los cascos y vamos a ver qué podemos hacer es lo que os digo es depende de cómo juegues también ¿no? porque tú con Glaz puedes hacer cosas que a lo mejor con Kali no pero sí que es cierto que para holdear ángulo Kali diría que es muchísimo mejor ¿por qué? porque quita más daño quita más daño y si eres bueno con Kali tienes buena puntería con el sniper de Kali pues te aseguras te aseguras una kill bastante bastante free ¿sabéis? vamos a ponernos la habilidad va vamos a ¿malo? ¡ay! es que la habilidad la habilidad de Glaz en este modo no vale para mucho por eso creo que Kali va a estar difícil va a estar difícil jugar en este modo con no le he matado no sé ni cómo la verdad va a ser difícil jugar en este modo con con Kali chavales pero bueno creo que abajo en los comentarios vosotros me digáis Pablo este sniper es mejor por esto por esto y por esto ¿sabes? ¡ay! me estás holdeando tú qué mala suerte es lo que os digo yo creo que aunque los dos sean sniper los dos se juegan de una manera diferente ¿sabéis? bueno no lo veo tío de verdad están jugando en escalera todo el rato tío vamos a ir por otra zona porque es que nos están reventando ahí tío nos están reventando ahí muerto este me gusta vale vamos a tomar en la zona de arriba tío porque están todo el rato con la zona de arriba vale no me ha venido el pago este por la otra habitación qué pena tío qué pena macho es que os dais cuenta a lo que me refiero yo con glass puedo jugar más a cercanas distancias y puedo ganar trades porque es un arma que tiene muy buena cadencia es un arma que tiene muy buena cadencia no qué mala suerte es un arma que tiene muy buena cadencia y aunque no tenga el daño que tiene el sniper de kali creo que es mejor por eso mismo ¿sabes? porque se pueden hacer cosas que con que con kali no ¿entendéis? tipo yo con kali lo único que puedo hacer es holdear ángulo para que vosotros os hagáis una idea glass no tanto yo con glass puedo holdear ángulo no voy a tener tanta seguridad como tiene el sniper de kali pero yo con glass si me quiero hacer un pulso rápido lo puedo hacer ¿sabéis? entonces la verdad por hecho creo que es mejor el sniper de glass pero ahora vamos a ver ahora vamos a ver a lo mejor el sniper de kali ahora no me falla absolutamente nada y tal y sabéis que pasa con el sniper de kali también que es un sniper tío es un sniper que tampoco te asegura tampoco te asegura la kill ¿sabéis? porque aunque quite ciento y pico de vida a un dock y a un rook si le das en el pecho o le das en la pierna no lo matas ¿sabéis? o por ejemplo si le das en la pierna a un bandit lo deja sin yuro ¿sabéis? entonces lo del 121 de vida que quite 121 de vida es como relativo ¿no? vale tengo gente en el pasillo tío son unos pushes de cuidado estos son unos pushes de cuidado les tengo que pusear yo con un puto laz para que os hagáis una idea son unos putos pushes de cuidado mira mira esto mira esto jajaja David la verdad das un poco de pena David no te voy a mentir coño das un poco de pena tío eres un push de cuidado David la verdad ya me jodería tío vendolo por equipos contra un laz y estés holdeando ángulo tío es que teniendo una puta arma que es increíble la verdad me jodería tío sinceramente vale es que sigue al fondo tío es que sigue al fondo David es que David no se mueve en esa posición David ahora mismo está pensando que bueno soy jesucristo te lo juro es increíble David muérete ya coño vale vale pues nada bueno hemos perdido esto pues porque poco en verdad hemos perdido esto por nada absolutamente por nada pero bueno hemos quedado segundos fíjate me pensaba que habíamos quedado primeros 15 kills vamos a ver ahora lo que hacemos con Kali con Glace hemos visto lo bueno que tiene que es lo que os comento esa cadencia esa cadencia esa mira a corta distancia también que le puedes poner la térmica o no eso ya es bajo tu criterio si te gusta más o menos tiene bastantes cosas que Kali no tiene pero bueno vamos a comprobarlo vamos a jugar ahora con Kali vamos a ver que tal vamos allá amigos mapa de de favela iba a decir fortaleza no sé por qué fortaleza o frontera iba a decir la verdad mapa de favela vamos a jugar con el sniper de Kali no podemos cambiar mucho más en el arma el arma como tal no te proporciona cambiar mucho más es como te viene eso sí quiero quitarme eso es el amuleto y ponerme una skin más nueva ah bueno es verdad que en esta cuenta no tengo nada del otro mundo tampoco vamos a utilizar solo el sniper la smg no la vamos a utilizar creo que me voy a comer una mierda con Kali sobre todo porque en este modo lógicamente Kali no es la mejor opción pero también creo que veáis las diferencias ahora que hemos venido de probar a glass que es un sniper mucho más rápido con el cual puedo jugar uno para uno a muy cercana distancia y pelear ese uno para uno y ganarlo incluso pues creo que veáis la diferencia que hay en este caso con Kali la diferencia de snipers la diferencia de francotiradores que hay entre personaje y personaje así que nada vamos a ver que tal sale y nada en base a esto dejadme aquí abajo en los comentarios cual es el francotirador que a vosotros más os gusta o que utilizaríais en vuestro equipo si lo tuvieses que usar así que nada vamos a ver si carga el jackal y le damos caña el temario la verdad vamos allá como digo es la primera vez que juego con Kali en duelo por equipos así que no sé como va a salir no tengo ni idea como va a salir si la cámara me quiere enfocar yo se lo agradecería bastante vamos a darle caña amigos y nada vamos allá vea va va a salir me gusta hay que jugar con alejar en instancia porque esta gente ya te digo yo que va a estar bastante difícil si quiero yo ya me entendéis ¿no? vale una fuera otro fuera vale otro fuera hay que pena hay que pena que pena bueno arrancamos con 3 kills no está mal el este lo tenemos al mínimo vale lo tenemos al mínimo perfecto ok me gusta ok bueno no hemos empezado mal si que es cierto que hemos cogido 3 kills pues campeando y tal vale me gusta no es que claro es que a cercana distancia este sniper no vale para absolutamente nada sabéis este sniper no vale para absolutamente nada a cercana distancia pero bueno vale no este sniper está difícil es que es muy lento tío si os fijáis la cadencia que tiene a diferencia de el haz es que cuando disparo un tiro bueno cuando disparo un tiro vale vale es que tengo que campear chavales yo lo siento mucho pero es que tengo que campear si quiero matar algo ¿sabes? porque es que no voy a matar absolutamente nada si no campeo tío os lo juro os lo juro que no voy a matar absoluto 3, 2, 1 vale es que es que no no puedo tío no puedo es complicado de cojones es complicado de cojones este sniper la verdad eso sí si pierdas la bala pues lo matas depende de donde le des lógicamente pero claro está difícil hemos visto un ahí se va por la otra puerta en serio tío es que es que está difícil esto es que notáis la diferencia entre francotirador y francotirador que a lo mejor es porque no he practicado lo suficiente como para jugar bien ¿sabes? es muy complicado tarda mucho en apuntar es complicado de cojones tío tarda mucho en apuntar tío tarda mucho en apuntar muerto esta es complicado de cojones es complicado de cojones la verdad se me hace muy difícil jugar con este francotirador y por eso yo prefiero tres mil veces más el francotirador de glass si tengo que elegir a uno me quedo con el de glass tío cien por cien cien por cien bueno vamos a intentar a ver que podemos hacer gente hasta que termine la partida como fallo eso bro como fallo eso tío bueno me pensaba que estaba a la derecha me pensaba que estaba a la derecha bueno es que está pero está campeando ahí ¿no? bueno es lo que hay amigos es lo que hay vamos a ver si baja alguien de aquí que tengo que ir apuntando tío porque no doy un tiro tío ni uno doy mira este ni uno tío es increíble es increíble es increíble es increíble la diferencia que hay entre francotirador y francotirador la verdad es increíble lo perdido que estoy con este francotirador tío vale me la cargué pero claro me la cargué pero claro hemos empezado muy bien gente y estamos terminando muy mal vale 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 nada es que es difícil es difícil de cojones jugar con este francotirador coño de verdad es muy difícil tío no no me he hecho una doble milagro no me he hecho una doble milagro tío encima los pavos no son tontos la verdad me hacen prefer porque seaban que le voy a picar y esto claro a cadera esto gente esto a cadera literalmente es como peor que una escopeta feria tío peor que una escopeta feria tío esto a cadera chavales es peor que una escopeta feria literalmente nada es imposible es imposible no puedo jugar con este francotirador amigos no puedo jugar no puedo jugar os lo juro será porque soy muy malo o lo que sea pero yo no puedo jugar no no puedo jugar no puedo jugar es imposible es imposible se me hace imposible se me hace imposible la verdad me he hecho nueve kills y porque me han dejado si no no hago nada pero bueno también para que veáis la diferencia que hay entre francotirador y francotirador por eso mismo hago este vídeo para que vosotros me digáis con cual os quedáis yo sinceramente si me tengo que quedar con alguno que no me quedaría con ninguno de los dos porque no me gusta ese rol de utilizar francotirador yo usaría glass sin ninguna duda usaría glass pero si que es cierto que Kali para holdear más ángulos y para quedarse más quieto y esperar a que te piquen o lo que sea pues no está tampoco nada mal pero eso os lo dejo a vosotros así que nada dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis que opináis like suscripción se agradece y nos vemos en la próxima chao chao